Música Desde el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato Me relajo y todo el tiempo me navego un perfil bajo En la orilla o en la brasa yo ando de aquí para arriba Ando pilas cuando el semáforo da luz amarilla Amigos son los que traigo colgando nomás Contados son los que me han demostrado su estimo Y vivo solo pa' mi familia nomás En la bola me distinguen nomás con verme a la boda Hay personas que con verme mi presencia se incomoda Me fastidia que me miren todo el tiempo con envidia Ese efecto causo casi siempre que me les presento Quiero que se hagan solo una pregunta nomás Si me ven que ando gozando y que no ando a penita Sus mamitas enséñenlas a chambear Y el jalado Con el nombre del equipo codiciado Ay tranquilo No es mi aspecto Es mi forma de tratarlos con respeto Si ande arriba Si ande abajo Yo uso la misma saliva Mi familia Mi trabajo Y un San Judas Que me cuida Muy discreto Aunque a veces me gusta ser muy inquieto Una persona es la que me acompaña nomás Y pa' que sepan ahorita y de una vez les digo Soy amigo Y también me sé portar mal Bien jalado Con mi compadre y hermano de buen grado Con un vino Quiero saludar también al compalino El de Dembe Colorado Sabe que es muy apreciado Y el viejón de la cuadrilla Estamos al cuarto de milla Compa Camilo Compa Camilo y el pan y que en San Luis están Con la vereta y también con el R cortito Listo Siempre pilas para trabajar Compa Camilo y el pan y que en San Luis está